Guerrero ha llegado hasta el segundo lugar nacional de los estados con mayor número de casos de violencia intrafamiliar. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, hasta el mes de agosto del año pasado, el estado registró 5.167 casos. En su participación con la ponencia Tipos de Violencia, en el Foro Estatal de Análisis de Violencia Familiar, Dolores Huerta dijo que a comparación con años anteriores, ahora las víctimas, en su mayoría mujeres, acuden a levantar la denuncia contra su agresor, ya sea por maltrato físico, psicológico, verbal, económico o sexual. Nosotros en el sector salud tenemos el programa de violencia familiar, es muy confidencial y pocas veces la víctima hace sus denuncias por miedo, porque no sabe que hay instituciones que ayudan y por temor. Ya las mujeres como que ya nos atrevemos más a denunciar cualquier tipo de violencia psíquica, emocional, económica o violencia física sobre todo. En este foro estatal participaron ponentes de las siete regiones del estado y estudiantes de la Universidad Hipócrates, a quienes se les habló de la importancia de los valores desde el núcleo familiar. Durante la participación de las panelistas hicieron énfasis que en gran parte de las actitudes violentas en la sociedad provienen del interior del seno familiar. La ola de violencia en el país, socialmente hablando, proviene desde el núcleo familiar por distintas circunstancias y causas. Hoy nosotros queremos atacar ese cáncer, ese problema desde el seno familiar. El núcleo familiar es el más importante para nuestra sociedad. En su mayoría las denuncias ocurren cuando las mujeres son golpeadas, insultadas, amenazadas, incluso violentadas sexualmente. La violencia familiar afecta a los pequeños en su desarrollo integral en la sociedad, en su desarrollo emocional, psíquico y por supuesto en toda su conducta para la sociedad. El foro estatal análisis de la violencia familiar en Guerrero también estará en Tierra Caliente, zona centro y zona norte, para visibilizar las actitudes de violencia que dañan el tejido social. En la cámara David Duarte para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.